La Asociación Provincial de Familiares y Personas con Trastorno del Espectro Autista, Autismo Cádiz, agradece a la Diputación Provincial la implicación demostrada con el futuro centro de recursos que la entidad promueve en Algeciras, desde el que se va a prestar servicios a todo el campo de Higieraltar. Cabe recordar que el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz aprobó en su última sesión conceder una subvención de 102.793 euros para la redacción del proyecto técnico de las obras del futuro centro de recursos de Algeciras. Las instalaciones se construirán sobre una parcela de 4.255 metros cuadrados situada en la urbanización Santa Casilda, cedida por el Ayuntamiento algecireño. Instalaciones que garantizarán una atención más directa y cercana a personas con autismo y sus familias en el campo de Higieraltar.